¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Killzone Shadowfall Y estamos en el capítulo 7, el controlador, madre mía, el de ayer El de ayer va a ser una hora, tío, es que va a ser una maldita hora para un capítulo Pero eso sí, el capítulo fue buenísimo, eh, diría que el mejor hasta ahora Vamos a ver si esto sigue mejorando y reduce un poco el tiempo, ¿vale? Es porque estar aquí una hora es agotador A ver, eh, 0.1, no son inocentes Keralt se reúne con Sinclair para decidir qué hacer con la doctora Massar y el arma Vamos a ver qué nos cuenta ¿Abandonar? ¿Joder, has perdido la cabeza? Cuidado, Lucas La confianza se pierde fácilmente Y no se recupera Me ayudó a escapar, estaría muerto ahora ¿Te pondrás de su lado y no del mío? Dice que va a matar a Massar Y la necesitamos viva Blackhand, Misari, Stahl, no hay diferencia Su programa es el mismo Liquidarnos Siempre ha sido así Lo sabes mejor que nadie Por Dios, tu padre pagó con su vida ¿Su muerte va a ser en vano? Son personas inocentes ¡No! No son inocentes, Kellan Son cómplices Todos lo son Se nos ha dado la oportunidad Protegemos el arma Y a Massar Esta cosa ya apuntó a los Helghast ¡Puede volver a hacerlo! Misari no podrá amenazarnos ¡Nunca! Por fin podemos recuperar nuestro hogar Los datos de Blackhand que recuperaste Detallan la aguja minera Que orbita el planeta Debes infiltrarte Encuentra el arma Y a Massar Y no dejes que la mestiza se interponga Demuéstrame que puedo confiar en ti, Lucas Oye, pues que bien Oye, pues que bien Oye, pues que bien Y viene con R Vale, hacia arriba Eso ha debido ser una explosión Entonces No nos vamos a No vamos a ayudar aquí a la compañera Bueno Nos ha ayudado a escapar de la prisión Nos ha salvado la vida Y ahora nosotros Vamos a pasarte ella Porque Sinclair este No me está dando muy buena espina Muy buena espina Sí Sí, ¿no? Se dice así No se da igual, tío No me está dando muy buenas sensaciones Este de Sinclair, ¿eh? Así lo digo Este Sinclair Es que es un peligro No lo veo yo demasiado Por la labor de evitar la guerra Está buscando guerra, parece Al menos Al menos es lo que A mí me parece A ver Madre mía, cómo está la play, tío Relaja un poco, hombre Madre mía, está a tope, tío Bueno, bueno, bueno ¿Estáis escuchando, tío? Que va a despegar la nave, tío Va a despegar la nave, tío Como pasaba con Rocket League, tío Cuando salió el juego Que parecía eso Vaya Eh, ¿por dónde baja? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Eh, salto allí, me imagino Y de aquí Vale, de aquí Eh, aquí Vale, sí Y de aquí podemos seguir Y yo de aquí Pues De aquí Pues ando un poco perdido Vamos a Tiroling allí Vale Eh, coleccionable, ¿he visto? Registro de audio Coleccionable, ojo Pues lo pillamos ¿Por qué no? Vale, vamos a subir Por estas escaleras Y ¿A dónde tenemos que llegar? Tenemos que ir para allá Pero no sé por dónde Estas no son escaleras Mmm Que bien, oye Que no se puede hacer nada ¡Que bien, oye! Ya estoy perdido Que bien Que bien Por aquí no hay ningún sitio Por donde voy a avanzar A ver Y allí no me puedo tirar Oye, que bien Ya ando perdido Increíble ¿Por aquí? Esta puerta no abre Vale, aquí he estado antes Claro Eh Vale, que tiene que piratearlo Tío, pues podéis avisarme Vaya De que tiene que piratearlo Madre mía Que crash Bueno, eso de alto y claro Sé lo que estoy haciendo ¿Cómo? Lánzate en caída libre Y aterriza sano y salvo ¿Y eso cómo se hace? ¿Tengo que darle algún botón Ahora para aterrizar o...? Controla el ángulo Moviendo hacia la derecha Y izquierda Eh ¿De dónde tengo que caer? Que bien Oye No sé de dónde tengo que caer ¿Tengo que caer aquí o qué? Es que no tengo ni idea ¿De dónde tengo que caer? Vale, no he podido caer ahí No, es que no sé Dónde tengo que caer ¿Qué tengo que hacer, tío? ¿Queréis especificarme? Es que mirad este juego, tío Es increíble ¿Tendré que caer aquí, tío? No, ahí no tendré que caer Porque no llego Y aquí tampoco, tío ¿Dónde tengo que caer? ¿Cómo? Ya, ya Ya me estoy alterando Me estoy alterando, tío Porque no sé qué tengo que hacer A ver Objetivos Giro la cabeza Para mirar alrededor Con R Vale, sí Si yo miro alrededor Todo lo que tú quieras ¡Pero me la pego! ¿Dónde tengo que caer? ¿Por qué me mato cayendo ahí? Es que no sé Dónde tengo que caer No sé dónde tengo que caer Y me estoy alterando un poco Tendré que bajar Tendré que llegar abajo del todo No sé yo Es por suponer algo Uf, casi choco con eso Vale, tengo que caer abajo del todo Seguro Seguro Sí, claro ¿Qué hace? Pero tío ¿Cómo me muevo para adelante? Este tío es tonto Este tío es tonto Eso era lo más bajo que había, ¿no? Yo diría que sí Era lo más bajo que había Vale, vamos a ir por aquí No sé si es esto Lo que tengo que hacer Creo que sí O no Es que este juego, tío Es tan No sé Tan Impredecible Es que tío Estoy girando Es que tengo Tengo los 12 joysticks Hacia la izquierda Y el tío no se mueve Hacia la izquierda El Lucas este, tío Madre mía, Lucas Por favor, compañero De verdad Por favor No quiero volver A repetir esto, tío Corto aquí Corto aquí Y cuando lo consiga Volvemos Corto aquí Joder Pues justo Justo cuando he dicho Que cortaba Lo hago Increíble, tío Increíble, de verdad Pues nada Ya hemos llegado Aquí, ¿qué? No hay que hacer nada aquí, ¿no? No, no hay que hacer nada aquí Hay que seguir para adelante Pues nada Seguimos para adelante ¿Ahora esto qué? ¿Cómo lo hago? Vale, por aquí puedo entrar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¿Van a venir a por mí? No sé si van a venir a por mí Sí, sí van a venir a por mí Vale Entonces las destruyo Vale ¿Queda alguna más? No lo sé Eso ahí se puede destruir De alguna forma No ¿Y cómo bajo ahora? ¿Tirándome? Por allí, ¿no? ¿Otra vez, tío? ¿Otra vez? ¿En serio? Vale, fuera esta Hay más Pero, tío ¿Eso va a dejar de tirar Arañas, o qué? Oye, no ¿En serio? ¿Esto va a dejar de tirar arañas, o qué? Pero, tío, 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 tío ¡Basta! Parece que me lo he cargado, ¿no? Vale, fuera todas estas Y otra fuera No sé si quedará alguna más Pero esto, por favor Que deje de tirar arañas Ya Vale Hay muchas cámaras de estas Vale, pues hay más arañas, tío Hay más arañas, tío Es increíble ¿Me queréis dejar en paz? Ah Que es otro Aquí abajo Increíble Parad Parad de explotar cerca de mí Porque vamos a morir todos, tío Madre mía, todas las que hay Madre mía, estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Madre de la linda Porque si no voy a morir, tío ¿Y eso ha petado ya, o qué? Aquí hay otro allí, tío Madre mía ¿Queréis parar ya? Tío Tío Esto es Esto está siendo Esto está siendo Mega épico, tío Poca munición, me dice ¿Cómo no voy a tener poca munición, tío? Vamos a tirar una granada ahí Que pete eso ya, tío Que me dejen en paz Que me dejen en paz, tío Qué asco Otra granada, tío Y que pete eso ya Madre mía Las arañas, por favor Qué asco, tío Ya está, tío Ya está Al fin No sé si quedará alguno más Pero paso ya Joder A ver Vamos a abrir aquí Madre mía, chaval Vale ¿Cómo no me va a matar, tío? ¿Cómo no me va a matar? Lleva un escudo Lleva un maldito escudo De energía Buah, ataca Buah, ataca Buah, buah, ataca Yo estoy sin munición No tengo disparo secundario ¿Qué dice el disparo secundario, tío? Todo lo que puedo hacer es Pegarle aquí una puñalada Y ya está Vale Voy a pillar este arma Porque a mí ya está sin munición Cambiar al modo de fuego secundario Sí, claro Con este arma sí puedo La que yo tenía, no Vale Buah, compañero ¿Qué te cuentas? Ahí pirata No es el tío Voy a ver si encuentro algo Y si no, pues nada Tampoco me importa Eh Hay que continuar por aquí, ¿no? Eh Habilidad de aturdimiento Del buo Para destruir los escudos de energía ¿Cuál es el aturdimiento? Será este de aquí, ¿no? Estoy escuchando a alguien por aquí Vale, buo, ataca Ojo, ojo El buo Les quito el escudo A estos A ver, buo Aturde Buo, aturde Vale, perfecto Buo Madre mía Eso lo podría haber dicho Con el de antes también En fin Eh Objetivo Buo Bueno, el buo No sé si me dice adjetivo No creo Vale, accede El buo no me lo dice Pero sí que lo tengo por ahí A ver He visto que hay una opcional Accede a la sala de seguridad El E Vale, vamos a acceder primero al opcional Que yo me imagino que de algo Servirá, vaya Y me caigo Me caigo ¿Por dónde me he caído? Eh, no No, no quiero el aturdimiento Buo Tirolina Tirolina aquí Vale Muere este ¿Quién ¿Quién me dispara? No sé quién me dispara No sé quién me dispara No, no, no Arañas otra vez No, tío Arañas otra vez Tío, esto parece de coña Esto parece de coña Wow, 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 wow Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Es que estoy muerto, tío Con las arañas estas De los huevos Wow, por favor Échame una mano Vale, échame una mano Míralo, tío, míralo Qué asco, tío Qué asco Hay que destrozar eso Ya ¿Están subiendo por aquí Las arañas o qué? No creo Vale, ¿eso qué? ¿Se ha destruido ya o no? ¿Quién ha disparado ahí, tío? Ah, mi búho Búho, búho Aturde Búho recargando No, no, tío Cuando mi búho recargue Ya te atacaré Vale Búho está recargado Está recargado Aturde a ese No le ha dado, tío No, no le ha dado No le ha dado Porque el crack Se ha movido Qué fuego de profundidad De mi tontería Tío Búho, aturde Búho, ¿qué haces? ¿Lo has aturdido? Sí, 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 sí Vale, este tío está muerto ya ¿Quién me dispara? Vale, este va a morir Un poco Yo voy a saltar por aquí Con tranquilidad Esto de las arañas Está destruido ya Menos mal ¿Me voy a encontrar por aquí? No me jodas ¿Y por dónde entro? No muere, crack Vale, este crack ha muerto No, no, no Otra vez Otra vez No, tío Otra vez No, tío Otra vez Sí Otra vez Sí Vale, hay un tío Que está a tope Vaya El búho Ha destruido eso ya ¿Un búho Que no has destruido eso, crack? Ay, madre El búho, tío Con las arañas Estas, tío Qué pesadas son De verdad Qué pesadas son El búho Volviendo Un búho Te podrías haber cargado eso, ¿no? Que es lo que te han mandado Vaya Todo lo tuyo, búho Todo lo tuyo Vale, me cargo aquella cámara de allí ¿Tú qué haces aquí? Búho, tú de este ¿Dónde se ha metido? Vale, ahí Muerto Hay otro Hay otro por allí Búho, por él Vale Vale Creo que ha muerto Diría que sí ha muerto He visto uno de moverse por allí Pero voy a pasar de él Búho, te has cargado esto ya Búho, te quieres cargar esto, tío Vale Vamos a tirar una granadita Cápsula de minas araña desactivada Vale Pás mal, tío ¿El búho puede hacer algo con esto? No tengo ni idea Eso es una araña, ¿no? Eso era una araña, sí ¿Cómo entro aquí dentro? Porque tengo que entrar aquí dentro ¿Pero para dónde? ¿Por dónde puede entrar aquí dentro? ¿Por arriba? A ver, búho ¿No puedes hacer nada aquí? No parece que el búho puede hacer nada No sé cómo subir ahí arriba No sé cómo subir ahí arriba Y no me gusta no saberlo Estos de aves Esto es otro de arañas, tío Dejadme en paz, por favor Cápsula de araña Cápsula desactivada, ¿no? ¿Dice? Vale, eso es bueno Es bueno que lo desactive, pero... Es malo porque no sé cómo subir, tío No sé cómo llegar ahí ¿Cómo entro aquí? ¿Cómo entro aquí, tío? Tirolina, tirolina por allí Ángulo no válido ¿Y qué tengo que bajar? ¿Si bajo a dónde llego? Sube, dice Sube, no Sube, no Quiero bajar, pero quiero bajar para subir No, no se puede bajar para subir No tiene pinta de que se pueda bajar para subir Pues nada Vamos a pasar de objetivo opcional, tío Voy a pasar porque... No sé No sé A ver, búho Me he venido aquí abajo Donde estarán todos También grandísima idea la mía, vaya ¿Qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Voy a morir Voy a morir Deslízate bien, hostia Deslízate bien, hostia Tío, estoy perdiendo mucho tiempo aquí Pero es que estoy... Ando perdido Es que no sé cómo subir de ahí arriba No sé si tengo que subir arriba para entrar o... ¿O qué? Porque por las puertas no puedo Por aquí no dice nada, ¿no? Donde accede Tampoco veo ningún panel donde pueda abrirlo En fin, que no tengo ni idea, vaya Acabo de ver uno aquí A ver, búho Métele Mételea, tú, telea, tú, telea Mételea, tú, telea, búho Vale, bueno Este crack está muerto Todavía siguen quedando más, pero bueno Vamos a ir poco a poco Madre mía, ese tío ahí Ha setonado un poco, ¿no? ¿Qué le dicen? Eh... Por aquí tampoco se puede abrir, ¿no? Decidme de qué está hecho esto Para que no se pueda destruir Tengo ni idea, tío Vamos a continuar, a ver Aquí había uno de estos de arañas Piratea eso, búho, por favor Por favor, piratea eso Y yo no tengo ganas de problemas Vale, cápsula de minas arañas es activada Pues, perfecto Aquí podemos huir Pero claro, ¿y aquí qué hacemos? Es que estoy mirando si hay una entrada por arriba o algo Pero yo ahí no veo nada Da igual, vamos a seguir, tío No sé cómo se llegará allí Ya lo averiguaremos o no A ver, hay esto Te veo coleccionable No, pues vale Pues vale, tío Pues vale Ya que estamos, nos pillamos Eh... Vale, que ahora hay enemigos, ¿no? ¿Parece? O sea, búho Búho a atacar Búho a atacar Tendrás a alguien a quien atacar No te quedáis ahí parado A lo mejor tengo que ir por el otro lado Voy a ir por el otro lado Y a lo mejor hay que activar algo Y se abre esa puerta de ahí No lo sé Yo es por probar ya Es por probar Aquí adrenalina, perfecto Nos viene muy bien ¿De dónde han salido? De ahí arriba De ahí arriba, madre mía, por favor ¿Esto qué es? Esto parece que es de coña, tío Parece que es de coña Pero no lo es Búho, ataca, tío Búho, ataca a esas arañas, tío Vale ¿Y por aquí no se puede entrar o qué? ¿Cómo se puede entrar por aquí, tío? No entiendo nada, tío No, en serio No entiendo nada No entiendo nada Voy a bajar ¿Cuál es el objetivo ahora? Sigo teniendo el objetivo opcional Y tengo el de Ve a la escotilla Voy a ir por aquí A ver si hay algo Pero ya por probar, tío Esto también está cerrado Está todo cerrado, tío Y se tira Pues nada, tío Pasamos del objetivo opcional He estado mirando, pero Yo no veía la manera A lo mejor la había Pero yo no la he encontrado O yo no he pensado en ella Voy a la fase 2 Voy a la fase 2, venga ¿Qué es? Búho, ataca Búho, ataca eso, tío ¿Qué me ha disparado? Allí me ha disparado Tengo que ir, tengo que ir ¿Dónde tengo que ir? No sé dónde tengo que ir Encuentra manzana Ah, tengo que buscarla ¿Esto qué es? Eh, adrenalina Vale, este está tocado Este está tocado Vamos a tirarle el búho A ver si Termina de rematarlo Vamos a matar a aquellos de ahí Que están un poco pesados Aquí disparando Están un poco pesados Búho, ¿te has cargado este? Se lo ha cargado Con dos huevos, tío Con dos huevos se lo ha cargado Vale, pues vamos a ir aquí Accede A ver, hay enemigos allí, eh Hay enemigos allí, tío Vale, búho, ataca Vale Vale, perfecto Perfecto, tío, búho Eres buenísimo, de verdad Punto de control Puede ser que esté por aquí, ¿no? Esto no se puede hacer nada, ¿no? Vale Búho, ataca Búho, ataca, tío Eh, vale Yo voy disparando a los de ahí Y tú te vas cargando este de aquí de la derecha Trabajo en equipo, tío Trabajo en equipo, búho Hay uno por allí, creo, búho Ataca Y si no hay nadie, pues nada Pues mejor Vale, no queda nadie Están todos muertos Sí Eh Y ahora veo qué hago No puedo hacer nada aquí, ¿no? El búho no tiene que piratear nada, ¿no? Ah, espera ¿Y qué contigo más por aquí? ¿O qué? Parece que sí Eh Oye, 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 oye Está bienvenida Ha sido duro, eh Vale, hay uno allí Vale Voy a montar yo a este Porque el búho está ahí En las últimas, tío El búho está en las últimas Por favor, aguanta un poco más Aguanta un poco más Wow, 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 wow ¿Qué es eso, tío? ¿Qué era eso? ¿Por qué no moría? Ese no es un soldado normal, eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso, tío Menudo pedazo de robot ¿No? ¿Se ha escondido uno? Sí, sí, sí Que estaba el tío Vale, podemos continuar, ¿no? El búho está a tope, ¿vale? Búho, ataca Búho, ataca ¿Y uno ahí arriba? ¿He visto a alguien de moverse ahí arriba? Sí, 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 sí Míralo Madre mía, no le doy ni una Se ha ocultado bien, la verdad A ver, búho, ataca a aquel de allí Búho, ataca a aquel de allí Que al final me mata Tiene que haber alguien más, ¿vale? Por aquí Ha muerto, ¿no? Diría que sí ¿Y ese de ahí arriba Que lo has matado, búho? No sé si lo has matado Este, cuidado, ¿eh? Me ha dado fuerte Vale, aquí tampoco hay nada, ¿no? No, en principio No parece que haya nada Hay que seguir avanzando Vale, búho Búho, echame una mano por aquí Vale Yo te voy ayudando también Cuidado con ese escudo, tío Vale, búho está en las últimas, ¿eh? Está en las últimas Está en las últimas Pero sigo aguantando como un campeón Vale, problema, problema Que ataque a ese, que ataque a ese Adelántate un poco, búho Yo le tiro una granada por aquí Para entretener y eso Vale, ya está ¿Ya está o se ha escondido uno más de ahí? No lo sé No sé qué decir, lo sé A ver Pues seguimos Seguimos, ¿no? Todavía no me hemos encontrado aquí a pasar Así que vamos a continuar Aquí no hemos estado ya Yo diría que aquí hemos estado ya Bueno, vamos a bajar ¿Por dónde? Por aquí No sé si hemos estado aquí, ¿eh? Puede ser que hayamos estado aquí ya, ¿eh? Y que vayamos a dar otra vez la vuelta Sí, claro, aquí sí hemos estado O sea, hay soldados muertos en el suelo Vale, pues tiene que haber otro camino Por el que no he ido Claro, la cosa es ¿Qué camino? ¿Por aquí? Por aquí no me suena a venir ¿Eh? Uy, puedes piratear esto, ¿verdad? Sí que puede Vale, acceso al laboratorio concedido Y tú eres Masar Sí, esta es la doctora Masar No te molestaría Tengo trabajo importante ¿Cómo? ¿Y ya está? ¿Qué pasa? Pulsar 1-8 He encontrado a Masar Recibimos 1-8 Desemple el objetivo ¿Alguna señal de alarma? No creas que es un fracaso Ya es tarde Te está esperando abajo Con él Supera con creces Lo que se pudo ver en el Casandra Estoy intentando mejorar su producción Ya estoy deseando ver las pruebas A una escala tan grande Hasta ahora Solo he tenido mis simulaciones Y mi imaginación Sé que estás impactado Pero no miras con los ojos bien abiertos En sus pequeños detalles Es tan elegante Tan hermoso Se han tenido que adaptar Sobrevivir Han resistido Solo estamos evitando que avancen No pueden alcanzar todo su potencial Mientras existamos Vais a morir todos Señor, el arma está a operación Ahora está en la superficie Tengo una fuerza de despliegue de la ISA A la espera Puedes ir con ellos Dirigiendo a la segunda rueda Hay un equipo de extracción A la espera Nos vamos Ahora Han vuelto Adiós Pero por qué cierra Por qué cierra, tío Madre mía, me matan Me matan Pero por qué ha cerrado Madre mía Pero qué perreo ha sido ese Qué perreo ha sido ese, tío Vale, petamos el C4 Y nos tenemos que ir, ¿no? Vale, vale Protege el transbordador de Mazar ¿Tienes idea de lo que has hecho? No me va a permitir que me vaya Me ocuparé de las amenazas Solo haz que esa cosa se siga moviendo Si muero Tú no estarás perdido Y cómo protejo esto Si no llevo armas ¿Qué tengo que hacer? ¿Pero tengo que me muero? Pero, tío ¿Qué hace? ¿Qué tengo que hacer? No estoy entendiendo nada, eh Procura no alejarte del contenedor Si no estaba alejado Solo haz que esa cosa se siga moviendo No tengo ni idea de lo que tengo que hacer, eh Y además están haciendo aquí un ruido, tío ¿Qué es todo eso? ¿Eso es lo que me estaba disparando antes o qué? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Qué tengo que hacer? Madre mía, yo estoy flipando, eh Yo estoy flipando No sé qué tengo que hacer No te alejes el contenedor Pues aquí, al lado del contenedor estoy ¿Me matan, tío? ¿Me matan? Sí, ¿y qué hago yo si un contenedor viene directo hacia ti? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No estoy entendiendo nada No estoy entendiendo nada, ¿vale? Voy a parar aquí Porque es que No sé qué tengo que hacer Es que no sé qué tengo que hacer Aquí no me dejan claro qué tengo que hacer Me dice Otro contenedor viene en el camino ¿Y qué hago? En fin Corto aquí Y hacemos como ayer Voy a mirar un tutorial Y ahora vengo Vale, al parecer Puedo disparar Vale, al parecer Puedo disparar Que yo no sé cuándo se me va a avisar ¿Y esto a mí cuándo se me ha dicho, tío? ¿A mí cuándo se me ha dicho que puedo disparar? Claro Claro, ahora todo tiene sentido Ahora sé cómo quitar el contenedor ese que se le aproxima Cómo quitar de en medio a estos robots Ahora sí Pero tío, esto ¿Esto por qué no se me avisa? Vamos a disparar el contenedor este Vale Ya está Fuera el contenedor ¡Hala, hala, hala! Estos Que no los había visto Vale, atento Vale, fuera Fuera, fuera Fuera Vale, ahora sí tiene sentido, ¿vale? Pero esto se puede avisar Y todo eso Madre mía, madre mía, madre mía Pero qué difícil es esto No, no Ya se ve que no se rendirán Madre mía, pero cuántos vienen ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos vienen? Que me matan, tío Si es que Si es que es increíble Pero tío, ¿cuántos vienen? Por favor Pero tío, en serio En serio Son demasiados, ¿eh? Son demasiados Es una maldita locura esto Vale, fuera Fuera, fuera Vale, muertos todos Por aquí vienen más Vale, por aquí vienen más Morir, 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 morir Vale Mueren todos Ahora el contenedor ese también hay que darle Al contenedor y a estos aquí Contenedor, contenedor, contenedor Vale, y a estos de aquí Parece que han muerto todos Vale, por allí Más, 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 más Morir, morir, morir todos Morir todos Venga, 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 venga Fiesta Vale, vienen más ahora Por allí vienen más Vale, es que ahora vienen Todos estos Vienen por un lado Por otro Y un contenedor Vale, fuera Fuera, fuera Y encima un contenedor Un contenedor, tío Un contenedor Un contenedor Un contenedor Y más de estos, tío Vale Miren más, tío Tío, se pone justo donde No puedo disparar Vale Vale, ya está, ¿no, tío? Yo creo que ya hemos tenido suficiente, eh Creo que ya hemos tenido suficiente Madre mía, por favor Qué parte, tío Por lo menos podría haber avisado De que puedo disparar, tío Es que si a mí no me avisa nadie De que puedo disparar No disparo Es que eso sí Bueno, el contenedor No se rendirán Sí, no se rendirán Pero Se tendrán que rendir en algún momento Vale Me doy yo solo ahí Increíble Madre mía Madre mía Es que son muchísimos, tío Que si lo logrará Hostia Punto de control Punto de control Vale Ya Dime, por favor Ya no viene nadie más ¿Verdad? Ya no viene nadie más Por favor Por favor No viene nadie más No viene nadie más No, no viene nadie más Ya está Ya está Ya era hora, tío Ya era hora Madre mía Por favor Qué parte más difícil Ufff Ay, mi madre Chaval Qué complicado Y ahora qué Se abre esto Y ya vamos aquí Sí, sí que lo hay Sí que lo hay Vale He visto un periódico por aquí A ver si puedo cogerlo Periódico, periódico Vale Lo puedo coger Y ahora tenemos que ir hasta allí ¿Esta tía viene conmigo? ¿Esta tía de dónde se ha metido? Paso Paso, tío Paso Trojan, 5-5 en posición Recibido Ya queda poco Vale, está aquí Esta mujer Yo sé que es un poco prematuro Pero crees que podrías descubrir Cuando tendré acceso al laboratorio Y al equipo Vamos Solo necesito saberlo Para poder comenzar Con los preparativos En el peor del mundo Joder Un poco pesada Esta mujer ¿Por qué viene tan lenta, tío? ¿Quiero venir un poco más rápido? Bueno, bueno Voy a pasar de ella, tío Vamos a ir con el equipo de extracción Vale, en principio No debería haber enemigos por aquí Además de una arma así Bajada Hombre, ¿qué pasa, crack? ¿Por dónde entro? Por ahí entro Vale Uff Madre mía, chaval Madre mía, chaval Vaya misión Pero si me acaban de ver Los de la puerta Que sois tontos, ¿o qué? Son tontos Son tontos Son tontos, tío No hay objetivos No hay objetivos Ahí hay una armería Coged lo que quede Los Helgas Están sondeados Nuestra Vale, podemos coger armas Voy a quitarme esta, tío Es que no puedo quitarme esta ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Hola, 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 hola Hay que dejarlo pulsado Qué guay, ¿no? Qué guay, digo, tío Pues sí, sí, sí La verdad es que está Está curioso esto No lo vamos a negar Aquí hay que dispararle A eso hay que dispararle Vale, eh, buho Buho, voy matando por aquí A los amigos Madre mía ¿Cómo es esto, no? Vale, esto es la hostia Esto es la hostia, chaval Esto está muy bien, ¿eh? Esto está muy, muy bien, tío Este arma A ver Por aquí no sé Si podré coger munición Me imagino que sí O no, no lo sé A ver, buho Está saliendo rope, ¿no? A ver, qué coño El buho como que está pasando Un poco de todo Esto revienta, ¿eh? Esto parece que no, pero revienta Vale, el buho también está por ahí dando El buho, buho Está bien que esté por ahí dando calla, ¿eh? Eso se ha liado Eso se ha liado, tío Eso se ha liado y yo me entiendo A ver, buho, ven Vale, si dejo el L1 pulsado, vuelve Lo voy a hacer volver Porque quedaba poca salud Y así recupero para cuando Venga la próxima tanda ¿Dónde puedo coger munición? Decíais ¿Aquí? Mina con trampa láser Puede estar bien Paqueteadrenalina Granada explosiva No, no, no Las minas estas Las vamos a tirar por ahí Vale, no se puede tirar más Más lejos, ¿o qué? Voy a tirarlas Lo más lejos posible No sé por dónde acabarán, vaya Buho, 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 buho Echame una manita por aquí abajo Y venga, vamos a ir parando Vale, vamos a matar a este también A este Jojo, jojo, me está andando fuerte, ¿eh? ¿Me está dando aquí? No sé quién me está dando ¿Me está metiendo otra vez ya? La chapa esa, tío Me está dando ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Buho, ataca Buho, ataca Madre mía, madre mía Me están dando ¿Cómo me están poniendo? Vale, esto lo quita los escudos también, ¿eh? Y los quita muy rápido Vale, eso lo he destruido Si me parece que sí Vale, esto está bastante bien No me jodas No me jodas, tío No me jodas, tío ¿Dónde me he caído, tío? ¿Por qué hay un precipicio para atrás? Aquí vienen Esto que es los objetivos Voy a pasar ahora De las minas estas Lo que sí voy a coger Es la adrenalina Que había por aquí No había adrenalina Por aquí Vale, vale Y aquí hay otro Vale, perfecto Buho, ataca Buho, ataca Vamos a ir Vamos a ir matando aquí Todo lo que podamos A ver Eso mate, tío Vale, vamos a ponernos de pie Y si no saben que no Esto revienta mucho ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Que no se escuchaba No sé, tío He oído momentos Que no se escuchaba Volviendo El búho que pasa Está ya quemado Pues nada Vuelve, crack Y te recuperas un poco Vale Vamos a matar a aquel A este también Aquel de allí también No veo a nadie más Ahora este ¿Dónde vas? Crack ¿Ha muerto? No No ha muerto Ahora sí No, tampoco ¿Pero quieres morir? Madre mía Que no quiere morir Aquel de allí Yo creo que no queda nadie más Pues este Vamos a recargar No veo a nadie más Por aquí Así que Esto se está acercando No sé si Me imagino que esto Se tendrá que acercar Hasta el final Y ahí Acabaremos Con este objetivo ¿No? No sé para qué Quieren que se acerque Eso A lo mejor Es para transportar A la doctora ¿No? Puede ser Tendría sentido Tendría sentido ¿Ese hombre de ahí muere? ¿O no? Tío, no paran de salir ¿Eh? ¿Podrían parar de salir? ¿O qué? Vamos a tirar al búho A ver Si hace algo Que vaya molestando Oh, tío No te pongas a ocultarte Vale Ahí Eh No paran de salir, tío Sin munición Vale, ya he cogido munición Perfecto Vamos a ver Aquel allí Muere Este de aquí También me gustaría Que muriese No muere Vale, ahora, tío Le cuesta, eh Le cuesta morir Vale Madre mía Lo que le cuesta morir A algunos Nave asegurada Vale, nave asegurada ¿Qué es eso, tío? Vale Vale Pues vamos a entrar Venga ¿Qué es esto? Madre mía Vamos a ir destrozando Un poco, ¿no? Ojo, ojo, ojo Esto ya me gusta más Esto ya me gusta más ¿Veis? Esto me gusta Destrozando aquí un poco Vale, fuera Fuera No me ayuda a nadie ¿O qué, tío? Solo estoy matando yo Están atacando desde la derecha ¡Tío! Están aquí subidos Pero ¿qué hacen mis compañeros? Ah, que han desaparecido Mis compañeros Ah, venga Vale Increíble ¿Cómo no se van a colar Si desaparecen mis compañeros? Ahora muere Muere también De esa nave Se ocupaban mis compañeros Supuestamente Así que Vamos a dejarlos A ellos Por eso Vale ¿Vosotros qué? ¿Queréis morir un poco? Eh Tío, madre mía Que de cadáveres, ¿no? Esos cadáveres, tío Es que no paran de salir Y mis compañeros Que no sé ¿Qué están haciendo? Mis compañeros Supuestamente están Madre mía, tío Madre mía, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? ¿Triángulo salir? No, no tengo que hacer nada Vale, pues Hemos acabado ya por fin aquí El controlador Madre mía Capítulo 7 Bastante larguito también Y con este final Que madre mía No paran de salir enemigos, tío Era increíble eso Pero bueno Nada más por aquí Espero que os haya gustado Ese séptimo capítulo El controlador Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós